Bueno chicos, pues aquí estoy de nuevo Es un poquito tarde ya, son las 3 y 5 de la mañana Mañana me tengo aquí a Sevilla, pero bueno Voy a aprovechar un poquito más Como ya he enseñado todas las runas Tengo poco más que hacer Voy a jugar una partida completa Voy a elegir el bárbaro Vale, lo siento, es el que me ha gustado Lo vamos a elegir femenino, bueno no, masculino Le voy a poner mi nombre ya que estoy Espero que Rubén no me pegue por poner aquí mi nombre Y nada, creamos el héroe Pues voy a enseñar ya que estoy A ver, la casa, esto, a ver como lo tiene por aquí Estos son los logros Que tienen por aquí completados Le faltan algunos por ahí Los irá completando poco a poco Están los generales Y por exploración De campaña en el acto 1 Cooperativos generales y de acto 1 Los cambios generales y del acto 1 Por craftear General y con black and shit Bueno, está bastante bien Os voy a enseñar un poquito también La action house Aunque ya la vimos en el streaming en directo Pero no sé, por enseñar un poquito sin por encima Vemos que Dice, pues quiero comprar Equipo Para mi bárbaro De una mano Vale, me da igual el criterio Entonces digo, de una mano Vale, digo buscar Y bueno, por aquí tenemos DPS 12 Lo que es el que más DPS hace El 12,3 De una de 2 a 4 No, claro, vale 10.000 Y es lo que tenemos Vamos, no le voy a gastar oro A este muchacho Pero Vamos, que también es una tontería Simplemente por ver Pues si quisiéramos esto Pues tendremos que gastar 10.000 de oro Si nos vamos a la action house Aunque no sé cómo se hace Aquí De dinero real Bueno, aquí serían los betabucks Los betabucks Vemos que los ítems nos van a cambiar Cuando buscamos Los ítems son otros Digamos que Esta daga de 11 Uno de tres daños de fuego Vale 11 betabucks El amigo Rubén ha hecho buenos negocios Tiene más dinero Del que te dan Normalmente tiene 50 Y ya tiene 104,50 Se ve que tiene Cosas a la venta Y O ha vendido cosas Mira, aquí vemos que tiene Dientes Tiene aquí unas hachas A la venta Y si se las compran Pues dinero que va a ganar el muchacho En fin Vamos entonces a dejar la action house Y vamos a hacer la partida Esta para que no se haga muy larga Así que la voy a grabar en dos o tres partes Voy haciendo pausa Y sigo grabando Aquí no hay mucho que hacer De momento solo hay una habilidad Que es el bash Aceptar Cierro Voy a hacer una cosa que siempre me gusta Que es el Perdón Aquí las keys No No, bien El gameplay Auto El zoom este Agar Aceptar Me gusta que cuando abre el inventario Haga zoom Y ahora más que no tenemos aquí al personaje Que es un fallo Tal y como se ve fuera Si se viera adentro sería mucho más guapo Entonces Aquí estamos con nuestro amigo el bárbaro Y vamos a hacer una run Vamos aquí los esqueletitos La sangre Nuestras huellas al pisar la sangre Por el caminito ¿Ves? Aquí se aprecia un poco Y vamos a ayudar Al pobre capitán Ruford O Ruford Ah, me matamos Cuántos bichos Hace esto Feo Aquí este pobre siempre con su tarea De que no ha muerto Vamos Nuestra bendición de cada día Aquí no tengo nada Porque lo poco que tenía Voy a robar las pociones Lo poco que tenía Lo he dejado en otro personaje Que lo sepa craftear Y lo he sacado Pero bueno De allí no se va a perder Vamos a entrar aquí El ambiente está un poco crispado No hay nadie viviendo Nadie de fiesta Hay gente por aquí Que parece que le duele la cabeza Se supone Es una pregunta que yo me hago Están malos ¿Vale? Se supone que estos están peor Porque no se pueden poner en pie Estos están en pie Y los que se transforman Son estos Antes que estos A menos que antes de transformarse Se ponen nerviosos Se ponen de pie Aquí con el dolor de cabeza En fin Vamos a hablar con Lía Pero la ha matado un poco Esto salió volando Y me dice que puedo elegir una nueva Que está claro El martillo A ver Este sale aquí Ni un Vale Pues cerramos Aunque todo más mala Tiene este Vamos a ver La habitación de Lía A ver si ha cambiado Desde la última vez que viene A visitarla Hace ya unos meses Bueno Un mes Y pico Ahí sigue el monstruo final De Averno Cuando te acerques aquí A la cama Como ya dije en un vídeo Sale de la cama Yo Ha cambiado un poco O me lo parece No, está igual No sé Pues eso Ahí hay un tío escondido Debajo de las mantas Y en Averno Cuando te acerques A la habitación Sale de ahí Y te ataca Y es un enemigo Bastante poderoso Así que tened cuidado Estáis avisados En la casa de Descarcain Pasa lo mismo No me termina De cuadrar Que ponga Las pociones Con Q Porque Está aquí abajo Del 1 Hombre Tampoco es tan difícil De pulsar Pero no sé Me imagino Será cuestión De acostumbrarse Vale Pues continuamos Por aquí No vamos a entrar En la casa de Caín Y la vemos De camino Ya que estamos Se ha dejado El pan A medio comer No sé No sé Yo lo veo todo Como más detallado Yo por ejemplo No recuerdo la otra vez Pero Los pergaminos Como que parece Que casi se pueden leer Por lo menos Se ven en letra No sé Lo veo todo Como más definido La calavera Las velas No sé Me da esa sensación Esto El agua No sé A mí me da esa sensación La cama Que ahí hay Alguien escondido También Pero Me acabo de dar cuenta Me ha callado Este hombre Bueno que se ha callado Solo Me acabo de dar cuenta Esto es una primicia Mundial Dentro de esa vasija Te sale un enano Con un hacha Que es más grande que él Pero es mágica La invoca Claro Porque no le cabe Dentro de la vasija Está escondido Y cuando matas Al que está aquí Que te sale En averno Sale de la vasija Y lo ayuda Y vamos Tened cuidado Con el monstruo De la vasija Os lo aviso En fin Paranoias aparte Vamos a continuar Por aquí Ataca la barricada Nooo Me han dado Unos guantes Unos guantes Vamos a quepar Bueno De poner a la custo Debajo del uno Tampoco está complicado Para la poción Me encanta como se Se transforman Le quitan el pellejo De los golpes Se quedan esqueletos Que dan un poquito De peste Vamos a hacer una cosa Con vuestro permiso Me los voy a llevar Y los voy a lanzar al agua Allí Eso es Ahí al agua Porque aquí Que se bañen un poquito Ahí en el agua Me falta uno Me falta uno Que tiene que estar por aquí Al aquí Al agua Pues que Desagrecio por ahí No sé Yo veo mucho más Más detallado todo Está cerrada Voy a hacer el zoom De vez en cuando También para Aunque no sea más Recomendable Para luchar Pero Para que vean Un poquito mejor Los detalles De destruir las calabazas Te dan un pequeño bonus Aquí se puede observar Que salpica La hierba se mueve al paso Yo No recuerdo Este efecto La gente lo recuerda Yo no sé En el anterior beta Tendré que ver los vídeos Que grabé Pero El detalle este Del pasto moviéndose Al pasar No sé si lo veis Si se tiene que Vamos a apreciar bien No me había dado cuenta Mola Pues nada Otra cosa más Que he descubierto Como me gusta Cuando vuelan Rentao Este pobre se ahorcó Yo veo mucho más detalle Yo me acuerdo Cuando hacía Zumpabel Este que estaba Y ahorcado No se veía igual La calavera La pierna No sé Yo lo veo Todo mucho más Más definido Más detallado A mí Por lo menos Me da esa sensación Aquí estamos Haciendo un asado Bueno En fin Voy a hacer Un inventario A ver Que tengo por aquí Una espada Cuatro con dos Voy a cambiar Por el escudo Y uno de armadura Tres de armadura Y vamos a continuar Vale Está aquí Dancelar Vamos a entrar Las ratitas Como corren Las goteras De agua Cayendo Aquí Ploc Ploc No sé si Lo escucháis Pero se escucha Como cae el agua La gota Me voy a callar Un momento Es muy leve Pero se Bueno Es un detalle Vamos a ver Que ha pasado aquí Bien Mira Este suelo Está mucho más detallado Que antes Se ve Las losetas Mejor Cuando las han roto Al levantarse Mucho mejor La sangre En el suelo La verdad Que no lo diga Pero Esto avanza Y me gusta Como Está mucho más Poli O lo gráfico Con diferencia A mí me daba Esa impresión Pero ahora jugando Mucho más Me hace una prueba Ahora que soy nivel 2 Estoy a punto de subir Por cierto Estos esqueletitos Me quitaban uno de daño A ver cuánto quitan ahora 137 Me ha quitado 6 Quitan unos 5 o 6 de daño Tampoco es que haga mucho daño Me han dado Cliff Y lo voy a cambiar Por más Aceptar A mí me gusta mucho más Los detallitos estos de la hierba Moviéndose Yo no lo recuerdo Pero yo creo que no estaba antes No sé O no me he dado cuenta antes Pero Me parece raro A fin Continuemos La luz La lámpara Yo lo veo todo mucho más definido Incluso los enemigos Cuando los ves con zoom Los quillfees son un poquito feos La verdad Mira Mira que bonito es Mira que guapo Ole Que guapo mi niño La madre que lo parió Anda pa' ahí Ahora Voy por aquí un poquito Y esta Esta Espada rota Vale He desactivado lo del control Entonces mucho mejor Se ve que El Aunque yo no sé Que sea tan complicado Leí esto Estos de Blizzard Tienen cosas que No las entienden Ni ellos Pero bueno Ellos sabrán Son los que están haciendo el juego Lo he dicho Lo veo todo mucho más definido Los cachos de barril Cuando rompe Todo Vamos a entrar aquí Que aquí nos están robando Que ha pasado con el tesoro Pues eso quisiera yo saber Una pregunta Como hay pausa Es que quiero ver Cuando habla Es que no sé cómo Se cambia Cuando está hablando En Chuck No Yo quiero que hable Esto Pero Es que aquí No sé si sale A mí me gusta que salga Como un bocadillo Cuando habla Pero bueno No sé Vamos a matar A Southport Vamos a reventar la mesa Y vamos a ver 1,5 0,8 Que guay Tío Tres de armadura Y menta Vale Y nada No conseguí nada Pues nada Vamos a continuar Por aquí Lanzamiento de zombies La bota Otak Otak En fin, el nuevo cambio de la runa me gusta bastante Después de haberlo jugado más Es decir Me explico Vale que perdemos el dropeo de objetos Pero ganamos en que cada nivel nuevo Vamos a tener algo nuevo Y es como Las habilidades, la verdad que las runas son como habilidades nuevas Cada una Son habilidades totalmente distintas No son totalmente distintas pero prácticamente Algunas son como si fueran Habilidades distintas Vaya, me han salido rata No me ha dado oro ni nada Simplemente me ha dado ratas Que rata es el tío Nunca mejor dicho Un poquito rata Me parece que mañana me voy a hacer El olvidado y Y le voy a hacer No le voy a devolver A Rubén Esto Me vale la pena soltarla En fin Ahora mira aquí Esa No, si ha hecho a mí o que la mía No, no me dejan cogerla Sería un detalle Después de coger Estos están ahí hambrientos Muere Muere En fin Vamos a ver Que nos da esto Un hacha Y Vamos a matar A la reina esta Pantalones de tío Más ratas Vamos a ver A Tristown Vamos a hablar con Runford Vamos a hablar con Lía Ah mira Este está aquí ya Desde el principio Lo que vamos a vender O sea, espérate Vamos a vender Lo que no me voy a poner Y para adelante Vamos a entrar aquí No sé que ha dicho Pero dice que no está aquí Está claro que no está ahí Ya lo sabía yo Que le he dado sin querer Al cofre Vamos a entrar aquí dentro Vamos a ir a su casa Para que nos den diario Esta es mi habitación ¿Te gusta? Sí Pero aquí me gusta más Ven Venga Métete en la cama Venga No, venga Tú métete Ahora voy yo No quiere Me ha dado calabazas ¿Qué le vamos a hacer? Que no me ha afeitado Me tengo que afeitar Cuando me afeite A lo mejor Tengo más posibilidades En fin Otra de mis idas de olla No se asustéis Ay, ¿yo qué hago? Ay, tengo la cabeza A las tres de la tarde Vamos a Como por aquí Esto veo lo que me voy a quitar De aquí De la pantalla Yo lo veo todo mucho Más detallado No sé En fin Te sigo, te sigo Te sigo, te sigo No sé Voy a hacer una pequeña remodelación de la zona Vamos a subir de nivel A ver, que me da el grito Y que mantenía también Vamos a poner el grito Y bueno, como llevo sobre media hora de vídeo Vamos a parar aquí un poquito Y continuamos Vamos, que continúo ahora mismo grabando Hasta ahora chicos ¡Gracias! ¡Gracias!